Antes de caer Antes de caer Justo en el momento Antes de caer Tus ojos vuelvo a ver En medio de la lluvia Todos como antes En medio de la lluvia En medio de la lluvia Todo es como antes En medio de la lluvia Todo es como antes En medio de la lluvia 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 ¡Gracias!